Bienvenidos a Alan Wake 2. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este juego que tengo muchas, pero que muchas ganas de darle. Bienvenidos a Alan Wake 2. A ver, Alan Wake 2, survival horror que tiene muy, pero que muy buena pinta, con pedazo de historia y pedazo de gráficos. Tengo muchas ganas de darle y espero que no decepcione. Entonces, Alan Wake 2. 2, porque es el segundo juego, ¿vale? La primera entrega, Alan Wake, a secas, tiene ya bastantes años. Yo lo subí hace un montón a YouTube. Es un juego donde tú eres un escritor que llega a un pueblo con tu esposa y pasan cosas que hacen que tu esposa desaparezca y tienes que intentar salvarla. El juego mezcla como diferentes realidades donde afecta al escritor, tienes que entrar a avanzar, encendrarte enemigos de diferentes tipos. Pero la parte fuerte de aquel juego para mí, sobre todo del primero, es la historia que es increíble. Cómo está escrita, cómo está contada el guión, la historia, es brutal. Y espero que este sea igual. Entonces, dos cosas muy importantes. La primera, dejad un buen like, gente. Ya sabéis que ayuda un montón, es fácil, es gratis, está el botón ahí abajo y ayuda mucho con el algoritmo de YouTube para que esparza mejor el vídeo. Y la segunda es que este vídeo va a ser un primer contacto. Vamos a empezar la historia, que ya os digo que mi intención es pasármelo entero y gozármelo entero. Esto es un primer contacto probándolo, empezando la historia y viendo cómo va todo. Y el resto de la serie se irá al canal secundario. De hecho, según veáis, este vídeo ya estará subido el segundo. Por lo que al acabar este podéis ir directamente allí. Tenéis enlace en la descripción que os lleva directamente al vídeo para ver el segundo vídeo y el resto de la serie la subiré allí. Dicho eso, vamos a ir al lío, gente. No sin antes dejarme agradecerle a Epic porque me han dado el juego con antelación, me lo han dado por adelantado antes de salida para poderlo grabar con calma, que YouTube lo procese a 4K y demás. Por cierto, ponedlo a 4K. Este juego tiene graficazos y lo vais a gozar. Así que ahora sí, vamos allá. Opciones. A temas gráficos, por cierto, estoy jugando a 4K, ¿vale? 1440p. Yo soy fan del DLSS, sinceramente. O sea, preferiría sin, obviamente, pero va muy bien el DLSS, no me quejo. O sea, si me va a dar más frames, mejor sí, pero si hace falta, hace falta. Luego he puesto el preajuste en alto, ¿vale? Y ya veis que coloca algunas cosas en bajo, otras ultra, otra en medio, otras en alto. Voy a dejarlo así de momento, ¿vale? Preajuste general en alto y ya iremos viendo cómo va la cosa. Está el RTX en off. Nueva partida. Historia. Normal, difícil. Esto es la dificultad. Jugaré normal. Ya sabéis que yo soy partidario de jugar los juegos a la dificultad que los desarrolladores han pensado. Y para mí, normal, es normal. Historia supongo que es con enemigos muy light, para gozar únicamente de lo que es el lore. Y difícil, pues, difícil. Tema el escudo de la oscuridad de un enemigo para exponer su punto de origen. Esto destruye el punto… Esto, en el 1 ya pasaba que Alan tiene una linterna con la cual puedes volver vulnerables a enemigos. Ya lo veréis. Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia, con deseos y esperanzas, en busca de respuesta. A veces sería preferible vivir con esa esperanza, sin conocer el desenlace. Es una historia de terror. Solo hay víctimas y monstruos. Y ningún bando es bueno. Pero hay exigencias del género. Nadie sale indemne. ¡Qué ganas, tío! Esta no es la historia que yo esperaba. Esta historia nos comerá vivos. Esta historia es un monstruo. Y los monstruos tienen muchos rostros. No, no, no. Los monstruos. Necesito Muéstrame Muéstrame Por cierto, los FPS con Riba Tuner no salen Y como el juego es de Epic, no puedo poner el contador de FPS de Steam He activado un segundo el de NVIDIA Y no va nada mal, 91 FPS No está nada, nada mal De momento lo dejaré así, pero lo quitaré Debo decir que se ve Me encanta como se ve Luce muy bien Lo cual espero que sea Tiene que ser una constante en todo el juego Que se vea así, la verdad ¿Puedo correr? No Pero porque estoy desnudo O sea, ¿quién soy lo primero de todo? ¿Por qué estoy desnudo en la playa? ¿En esta playa? Por favor, ayuda Alguien me oye Si no gritas, complica Vamos Alguien me oye No Todavía no se han ido Todavía no se han ido Si corres igual llegas Es que no No estás corriendo Uy Tengo unas ganas de ver el bosque No sé si el juego va a ser Básicamente de noche Es posible Pero iba a decir que me gustaría Verlo de día De noche La verdad Ok Dios Dios Qué susto me ha dado Tío, iba totalmente confi... Joder Era Alan Ese era Alan, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién se supone que soy, tío? Oigo Oigo muchas cosas alrededor Por fin Qué bien se ve, tío Es una cabaña, ¿eso? Vale Qué susto, tío Llevo tres sustos ya Muchos radar los tres No puede ser esto, ¿eh? Partida guardada Hostia, aquí no veo casi nada ¿Eh? Vale Hostia ¡Ayuda! Puedo huir pa' allí Ah Perfecto, ¿no? Y tal Me van a matar Me están matando Voy a morir Voy a morir, ¿verdad? Tengo que... La secta La secta ¿Eh? ¡Eh, vaya Corre El lago será el mismo que el del 1, supongo. Alan. Tiene buena pinta, me gusta lo que estoy viviendo. Si os fijáis, todo lo que es la intro, este prólogo, como se le quiera llamar, es muy de suspense, muy de thriller. Está bien hecho, me gusta. Hola, nena. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú? Este viaje durará algo más de lo previsto. Siento haber estado tanto tiempo fuera, Logan. Mamá, no es culpa tuya que a la gente le dé por matar. ¿Qué ha pasado? Esa... es el trabajo. Claro. Papá y yo estábamos viendo el último capítulo de la noche se levanta. Mamá, es la bomba. No me destripes nada. Te dejaré que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo. Os quiero. Eso te pasa por irte de viaje de trabajo. Y yo... Saluda a Casey. Dile que no se coma tanto el coco. ¿Logan? Lo haré. Adiós, nena. ¿Qué convivio se hace más incómoda para tener al lado de un...? Logan dice que deberías animarte. Niña rencorosa. A saber a quién ha salido. Niña rencorosa. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Loco, qué mal rollo dan estos dos, ¿no? De repente. No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. Es como si el asesino nos dejara un mensaje. Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson. Te pega mucho. Toma tú el mando. Yo seré tu cobertura. Vale. ¿Algún tipo de consejo? ¿Esto no me va a animar mucho? Vamos allá. Cos. Qué bien se ve, Edu. Dios. Pues a trabajar. Durante un segundo, medio segundo, ha habido un popping de texturas en el coche ahí raro. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen. El coche está ahí, pero ¿el oficial? ¿Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa. Se ve increíble el regreso. Uno. Invitación. Se ve increíble. Ir a la escena del crimen, encontrar a los oficiales. Será mejor lanzarlo antes de que nos traguen los árboles. ¿Qué le he dado para abrir eso? A Control. El control abre el inventario. O sea, en de 5 FPS, déjeme ese mapa. Aquí voy a hacer un par de pruebas gráficas, aunque sinceramente, así va bien. Creo que lo que voy a probar es activar el Frame Generation, básicamente. Uy, le he dado la F sin querer. Guarda, guarda la linterna. ¿No? ¿No puedo guardar la linterna? Otro derecho hace zoom. Vale. Con el Frame Generation he subido a 105 FPS más o menos. Se nota la diferencia, la verdad. 100 FPS, ya lo veis. Se ve igual. Se ve muy, muy bien. O sea, que debo decir que por el tipo de juego en tercera persona y eso tampoco mueve estaría a 70 y pico, la verdad. Voy a probar a poner RTX en medio. Medio. Vale. Deja marcado la reconstrucción por DLSS, iluminación directa, esto en medio y esto en alto. Hemos bajado a 50 FPS con el Frame Generation activo y todo. Sinceramente, no creo que rente, la verdad, perder la mitad de frames para el RTX. De todos modos, voy a quitar un segundo la cámara para que la editora pueda hacer una comparativa con y sin RTX para que lo podáis ver. ¿Vale? No me moveré. Así, a bote pronto, no noto diferencia. De RTX a no RTX. Esto igual se notará en interiores con la iluminación, no lo sé. Pero bueno, de momento jugaré así, ¿vale, gente? No sé cómo he sacado la linterna, no sé cómo guardarla. La F sería lo suyo, pero no la L de la linterna. No sé cómo la he sacado. Vale, vamos allá. Tampoco es que ilumine mucho esta linterna, ¿verdad? Por cierto, el volumen, me he fijado que, por ejemplo, los sonidos ambientales están como bajos, pero el resto del juego está muy alto, entonces me vuelve un poco loco. Si de repente sube mucho el volumen de algo, intentaré bajarlo, ¿vale? A ver. Mapa. El mapa muestra los lugares destacados de la zona. Cauldron Lake. A ver. Creo que he oído a alguien. Podría ser el oficial. Puedo echar un vistazo. Espera, vamos todos. Espérate, vamos juntos. Vamos a ver el mapa. A ver el mapa. Ya está guapo, ¿eh? Estamos aquí. Mi ubicación. Cabañas de alquiler. Senda Bonnie Lake. Aparcamiento. Witch Ladle. Tienda General. Witch Hut. Vale. ¿Esto es todo el mapa o es una de las secciones? ¿Aquí se podrá unir otra sección? No lo sé. Y con la P me centro en mí. Vale, tiene que esto es todo el mapa, yo creo, ¿no? ¿O no? O sea, no lo sé. Tengo dudas. Veremos. Vale. Vamos, vamos. ¿Quién eres? Cauldron Lake Rental Cabins. Hola. ¿Qué tal? Saga Anderson. Estoy al mando de este caso. Creo que ya conoces a mi compañero, Alex Casey. Ostras. Lo siento, discúlpeme. Soy el oficial Mulligan, ¿sabe? Se me acaba de ocurrir que... ¿Cuándo llegan los puñeteros federales, Mulligan? Los agentes federales están aquí, Thornton. Mi compañero Thornton. Está en la escena del crimen. No es precisamente el más listo de la clase. Justo aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Están contigo? Oh, joder. No me han oído, ¿verdad? Me vendría bien un informe. Algún testigo del delito. Me pone en grande lo segundo porque es lo... O sea, no sé por qué. No sé si... Aunque me parece mejor. En verdad me parece mejor. Pregunta, así que... ¿Y hay algún testigo? Sí, un par de forasteros. Me pregunto qué andarían haciendo en el bosque en plena noche. Háblale de los lugareños. Muy sospechosos. Tampoco es que tengamos nada en contra de ellos, ¿no, Thornton? Pero no pasa nada. La Sheriff Breaker se lo llevó al pueblo hace rato. Tendría bien un informe. Echemos un vistazo al cuerpo. Vale, lo segundo... La opción en grande debe ser lo que avanza en la conversación. Vale, rollo avanzar. Y lo primero debe ser como un extra. Voy a darle a ver qué pasa. ¿Qué puedes contarnos de la escena del crimen? Un centro del corazón. Y va a llegar a eso, Thornton. Creemos que algunos órganos se encuentran fuera del cuerpo de la víctima cuando ya sabes lo normal es que estén dentro. Creéis. Creen. Vale, ya vamos a echar un vistazo, sí. Quiero ver el cuerpo. Vamos a verlo. ¿Cómo se va hasta allí? Claro, es de lo más sencillo. Por el agujero de la valla, colina bajo, en dirección al lago, cerca de la vieja tienda. No tiene pérdida. Todo lleva cerrado desde que se valló la zona. La tienda, el camping, todo. Se ve muy bien en el juego. La única cosa es… Y reunirse como oficial, Thornton en la tienda general. Vale. Se hace automáticamente. Se ve muy bien, pero esto últimamente pasa, sobre todo desde que… Voy a acudir a la escena del crimen. Podemos revisar los hechos que tenemos del caso. Oh, qué vistas. Quiero tener las pistas claras. Tablero de investigación, tabulador. ¿Qué ha pasado? Vale, me obligan a abrirlo. Esto me recuerda un montón a Heavy Rain. Le das a tabulador y te manda a tu palacio mental, ¿vale? Una especie de palacio mental que tiene un rollo muy Alan Wake. De hecho, no es la cabaña. No sé por qué me recuerdo un montón a la cabaña. ¿Puedo moverme por ahí? ¿Puedo abrir esta puerta y pasar al otro lado? No, no se puede. Más adelante. Una chimenea. Vale. Control Objetivos 2. Vale. La letra del subtítulo está muy grande. ¿Las veis muy grandes? Es que no lo sé. Yo las veo un poco grandes, la verdad. Tenemos aquí el mapa. ¿Veis lo que os digo? Que parece que haya más mapa arriba, derecha, izquierda, abajo, tal. No sé, igual es más grande. Tablo de investigación. Conviene echar un vistazo. Vale, a ver. El trabajo de investigación es una técnica mental en la que Saga puede analizar las pistas y avanzar en la investigación. Puedo usar WASD para desplazar la vista. Con el ratón puedo ampliar. Y así puedo seleccionar. Vale. Esto no es nada. El asesinato. Se ha producido una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. Averiguar qué tienen que ver ayudará a dar con el asesino. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No tienen nada más en común. Tenemos a Ted Lane, dentista. Heridas de arma blanca, hinchazón, contusiones en las muñecas. Dieron a la víctima por desaparecida en 2010 y la descubrieron en 2012. Enterrada en una tumba poco profunda. Wendy Davis, profesora, hinchazón corporal y gran herida en el pecho. Hallada en Coldron Lake en 2018. Le faltan órganos. Un acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado ocho años en el lago. Percy Wolfie, dueño de la tienda. Dueño de tienda mató más corazón extraído. Sí, sí. Corazón extraído. Este también tenía... No, este no. Hallado hace dos semanas. Ah, era este. Causa de la muerte herida en el pecho. Ah, no, este no era. Este es otro. El cuerpo está tatuado de forma ilegible. Entiendo que eran suyos, los tuajes son post-mortem. Las diferencias en los asesinatos, hinchazón común en los cadáveres, pero no es la causa de la muerte. Traumatismo torácico. Exposición a agua post-mortem. Contusiones en muñecas, el corte profundo. Y todos están hinchados por el agua y tal. Perfil del asesino, tatuaje post-mortem. Ah, sí, está hecho post-mortem el tatuaje. Víctimas de los asesinatos no parecen tener nada en común. La idea del pecho parece hecha por un carnicero. Esto es lo que habíamos visto. No tenemos nada más, de momento. Esto es para que tengas un poquito de... F-Caos. Ah, casos. Aquí no tenemos nada. Vale, mapa, tablero, casos, objetivos. Vale. Lugar mental, salir. Cuando visitas el lugar mental, el juego no se detiene. ¡Ojo! Cuando visitas el lugar mental, el juego no se detiene. Qué bien se ve, tío. Demasiado cielo. Mejor ciudad, ¿verdad? Mucho edificio ahí, contaminación y eso. Siempre viene bien. Y por aquí arriba. Oye, escúchame. Esto es medio mundo abierto. Tengo que ir a comprobar algo. Vale. Está cerrado. Sin objetos. Ahora falta una llave aquí, ¿eh? Ok, ok. Vale. Claro, pero el mapa realmente no me aporta... Ah, vale, sí. Cabañas de alquileres está cerrado. No tengo el candado. Vale, vale, vale. Me lo dejo marcado. Bien. No tengo la llave, perdón. Y esto. Casos imposibles para los demás. No quiero ponerte palos en las ruedas. ¿Piensas en retirarte? Ya sabes qué les pasa a los polis que dicen que ese va a ser su último caso. Muy graciosa, Anderson. Casos en Cauldron Lake. Disturbios en las cabañas de alquiler. Un hombre sin identificar ataca a los veraneantes en plena noche. Domingo, una idílica velada de barbacoa y pesca nocturna se vio violentamente interrumpida el sábado cuando un misterioso asaltante atacó a los visitantes del parque provocando el caos, rogando el caos de la destrucción de las cabañas. El incidente dejó tres heridos, uno de los cuales ha tenido que ser ingresado en el hospital del condado. La policía de Bright Falls aún no ha hecho una declaración oficial sobre el paradero del asaltante, por lo que la incertidumbre reina entre los residentes de la localidad. Los testigos del suceso estaban visiblemente conmocionados, uno de los cuales declaró Estábamos disfrutando tan tranquilamente, asando mal babiscos, y de pronto oímos gritos que provenían de las cabañas. No sabíamos qué estaba pasando, así que llamamos a la policía y empezamos a correr en dirección a contraria. Descaró Kurt Mill. Otro testigo ocular que prefirió permanecer en el animato afirmó es como si hubiera aparecido de la nada. De pronto mi perro se puso a ladrar como un loco y aparece ese psicópata entre los árboles arrasando con todo. ¿Quién sería, tío? No creo que vuelva a estar tranquilo en el bosque. Bueno, luego un representante de las cabañas dice que si tienes una reserva, pues llames, porque igual la tuya está rota, básicamente. La repostera campeona de Bright Falls. Vale, artículo de estos familiares, ¿no? Una niña, o una niña, no sé, que ganó un concurso online de hacer recetas en un juego, entiendo. Diola al senderismo y adiós a la depresión. Bueno, básicamente que el senderismo y tal, el aire libre, repercute positivamente en la salud física y mental. Doberman desaparecido encontrado en el camino. Vale, encontraron el perro de una señora que estaba feliz para haberse encontrado. Bueno, imagino que esto habrá diferentes periódicos por el mapa. Al principio los iré leyendo y eso, pero no prometo leerlos todos siempre, porque si son lore así un poco, entre comillas, irrelevante. Bueno, a ver, la primera parte era más importante, supongo, pero el resto... Ah, prohibido encender fuegos. ¿En serio ha prohibido encender fuegos? ¿Por qué? Qué raro, ¿no? En el bosque. Me flipa cómo se ve. Ah, espero, que no acabo de decirlo antes. ¿Dónde? No soy tal. Lo voy a decir, porque si paso, no me olvidaré de decirlo. A medida que los juegos van avanzando a nivel de gráfico y se ve cada vez mejor lo que son entornos, cada vez choca más la diferencia con las caras y los movimientos de los personajes, ¿verdad? Es donde se nota que todavía... Todavía. Mirror Peak. A ver. La majestudosa montaña en la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo adecuado, su belleza se refleja en la tranquila superficie. ¡Uh! A ver, puedo hacer zoom. ¡Ay! He ido al tablero mental, perdón. Está guapo el sitio, la verdad. Tiene que hacer bastante rasca, ¿eh? También te voy a decir. A ver, cuidado. Oye, pues de momento... A ver, esto es una inicial y tal, ¿eh? Obviamente, yo que sé, ya iremos viendo, ¿vale? Pero va muy bien. No sé si ir a mirar allí, ¿ahí qué pone? Compounds. Pero eso, a ver, ¿cuánto...? Hostia, hemos avanzado un montón. ¿Vale? ¿No parece? Pues entonces sí que tiene que haber más mapa, ¿eh? Debe haber mapa seguro. Esto hemos avanzado muy rápido hasta aquí. Muy, muy rápido. Recuerda que puedes acceder al mapa si tienes... Vale, sí. Si tengo que entrar en el... Ah, sin tener que entrar en el lugar mental. Ya, 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 hombre, ya. Aquí yo llevo a donde antes, creo. Vale, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Que me distraigo, tíos, que me distraigo. Quiero ir a explorar, ¿sabes? Me está poniendo nervioso con la linterna en la mano todo el rato, tío. Que sí, la M el mapa, sí, la M el mapa. A mí me gusta la lluvia. A mí también. Es lo único aquí que me recuerda a casa. ¿Crees que los polis de aquí habrán puesto una lona? Si es así, yo pago el café. ¿Y esta cabina aquí en medio del bosque? Hostia, me flipan los entornos, eh. Yo no tengo radio, ¿por qué lo oigo a través de su radio? Y no de la mía. General Store. Uh, esto lo vimos en el E3, ¿no? Qué Dios, cómo se ve, es increíble, tío. Oficial, Thornton, entiendo... Así es, a su servicio, dispuesto a resolver el caso. El cuerpo está detrás de la tienda. Vamos, le mostraré. Ok. Vaya, FBI, ¿eh? Ajá. Hola mucho. Eso de perseguir asesinos en serie y tiroteos con mafiosos. Olvidaste las tapaderas de OVNI. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Eso es real? ¿Reclutáis a gente? Thornton está bromeando. Limitémonos a ver el cuarco. ¿Eh? Hostia, lo han dejado aquí tal cual. Pero los otros estaban enterrados, ¿no? Habían dicho. Investigar la escena del crimen. Esta es la escena del crimen. Lo encontramos en la mesa. No hemos tocado nada. Ya sabe, el procedimiento... El corazón. Gracias, oficial. Prueba número uno, el cadáver, ¿no? Supongo. Bien. Examinemos a nuestro invitado de honor. ¿Coincide con el modus operandi de los anteriores? Ah... ¿Quién me responde a eso? Es una pregunta. Examinar el cadáver. Vale. Vale. El cuerpo está colocado sobre la mesa. Parece ritual. Has desbloqueado tu primera imagen clave. Colócala en el tablero de investigación dentro del lugar mental. Tengo que colocarlo yo. Coldron Lake. C permite a Saga ver las pistas activas. Selecciona la imagen clave con el ratón para colocarla en el tablero de investigación. Aparece otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. ¿Casualidad? No. Habéis ido por eso, ¿no? ¿Concuerda con los datos anteriores? Ah... Has hallado otro cuerpo en el bosque cerca de Bright Falls. Vale. ¿Concuerda? Hombre, sí, ¿no? Lo del cuchillo, lo de los órganos, coincide bastante, la verdad. Con una imagen clave en el tablero de investigación se inicia una nueva línea de investigación. Vale. Cuando se coloque una imagen clave aparecerá una nueva pregunta. Vale. Las tareas pendientes se pueden consultar en el tablero de investigación con objetivos control. Control. Investigar la escena del crimen. Vale. Y en F, con casos... Ahora vais a mirar el tablero de investigación o salir tal. Con casos vemos el otro, ¿no? Los asignatos de Coldron Lake. Ahora habrá que ver si este lo añadimos al mismo o no. Voy a recabar pistas a partir... Ah, mira. Sí, señor. Contusiones en las muñecas por tirar de las correas. Vale. Herida de incisión punzante. Pecho abierto. Corazón estirpado. He encontrado el corazón. Estos son todas. Había tres solo, ¿no? Claro, esto nos permite colocar, por ejemplo, el corazón aquí. Vale. Le arrancaron el corazón y dejaron en la mesa cercana. Con el corte. Vale. ¿Cómo piensas? Tiene que ir antes, ¿no? Hombre, debería ir antes. En plan, primero le abre... Ah, vale. Claro. Con cuerda, con cuerda. ...del pecho, atado por las muñecas. Sin duda coincide con asesinatos anteriores. Pero esta vez se dejaron el corazón y las correas. Más pistas que seguir. Ah. Es un cuarto asesinato del que tengamos constancia. Las otras veces no estaba el órgano cerca. La víctima, asesinos. Las pistas han resuelto la pregunta abierta y desbloqueado una deducción. A medida que avanzas en la investigación, se abren nuevas preguntas y se actualizan tus objetivos. Esto me recuerda un poco a L.A. Noir, la verdad. Objetivos tres, a ver. A ver, digo algo más sobre la víctima o el asesino. Ahí están. Claro, en el espacio mental tienes que utilizarlo para avanzar en lo que son, bueno, en vez de la investigación. La duda que me surge es si podría, por ejemplo, haber avanzado hasta ahí solo con dos de las fotos. ¿Se podría haber hecho eso? Ahora voy a examinar el tablero de investigación o salir. Vamos a salir para acabar más pruebas. Por ejemplo, el número dos. Foto de las huellas. Varios asesinos. Varios asesinos. El tres, ¿qué es? Uh. Alcohol, ¿eh? Lo grabaron en vídeo, o hicieron fotos. Estuvieron un rato, esperando. Estuvieron esperando, ¿cómo lo sabe que esperando? A ver, varios asesinos. O sea, perdón, abajo, asesinos, abajo. Son varios. Hicimos signos de actividad, probablemente el asesino no trabajó solo. ¿Para luego? Para luego. ¿Cómo para luego? No puedo usarla ahora. Tiene que haber más pruebas, ¿eh? Que indiquen que son varios asesinos. Probablemente, ¿no? Ojo, vale, la otra foto. Deducción disponible. Vale. Cuando tienes la deducción disponible... Amigo. Es como que no hay nada que te indique dónde ponerlo. Crimen pasional, premeditado. No, pasional, no, ¿no? Pasional. Tienes ahí a varia gente involucrada, no creo. Vale, esto nos indica que es bastante gente. ¿Hay número 5? No. Puedo hablar con él. Todavía no tengo... Voy a hablar con él, a ver qué dice. A ver si he identificado a la víctima. ¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo. ¿Ah? Se apellida Nightingale. Era del FBI. ¿Qué? Estuvo aquí hace unos 13 años. Desde entonces no he sabido nada de él. Bueno, hasta ahora. Nightingale. Robert Nightingale. Sí, seguramente lo conociste. Compañeros de armas. Y compañeras. Hablar con la gente y examinar tu entorno son las mejores formas de descubrir pistas. Claro, teóricamente yo ahora, ¿no? Podemos ponerle aquí arriba Nightingale. Nadie ha tenido noticias de este... O sea, el tío llegó. Un tío del FBI que llegó hace 13 años y nadie supo nada de él. La víctima es Robert Nightingale. Vista por última vez en Bright Falls hace 13 años. ¿Conocías a la víctima? Vale. Deducción disponible. Los iconos de la esquina inferior izquierda indican que hay contenido importante en esto. Estas señales no estaban traducidas por algún motivo. Vamos a ver un segundo al palacio mental, ya que estamos en conversación. Vale. Casey. Casey. Nightingale se inmiscuyó demasiado y el FBI lo despidió. Hostias. Ah, vale. Lo dropeas en la nota como tal. O sea, me gusta cómo está hecho. Está guapo, en verdad. Sinceramente, creo que lo simplifica, porque yo creo que la gracia sería intentarlo resolver tú en tu mente y guardártelo ahí, ¿sabes? Rollo. Hacerlo tú por ti mismo. Pero, bueno. Aquí falta algo, ¿no? Ah, no. Permitado o espontáneo. Ahí está. Sí. La víctima era de... Uy. Inglés también. Puedo usar los perfiles dentro del lugar mental de saga para introducirte en la mente de sospechosos y víctimas. ¿Qué? Hostia, esto es... Es un juego de thriller de detectives. Tiene pinta, ¿no? Más que otra cosa. Haciendo uso de su intuición, saga puede descubrir nuevas pistas o creando perfiles de posibles sospechosos. Desaparecido, asesinato ritual. Tiene pinta de ser lo segundo, yo creo. Nightingale fue la víctima elegida. ¿Por qué? Puso el interruptor y hace click. No hay luz. Pero hay alguien dentro. Hay alguien dentro. Este no fue un acto de violencia cualquiera. Fue un ritual. Y Nightingale formaba parte de él. No lo veían como una persona. Sino un contenedor para algo más. Dios, qué paranoia. El agente Nightingale lleva 13 años desaparecido. ¿Cómo ha podido acabar aquí? Desde un lago que no es un lago. Está oscuro. Él también estuvo aquí. No puedes entrar en el lago hasta que él lo diga. Robert Nightingale volvía del lago antes de ser asesinado. ¿Estaba en el mismo sitio donde estaba... ¿Dónde está Alan? La víctima era de... Venía de Cauldron Lake. Vale, falta algo igualmente. Serán más preguntas que tiene que responder Mel. Ah, pueden no estar aquí mismo. Vale. Creo que este punto es un non bueno para probar el RTX de nuevo porque con estos charcos creo que aquí se puede notar un poco más. Voy a hacer otra vez lo del cambio para que podáis ver la diferencia. Vale, un segundo, perdón, un segundo. Pero es que estas cosas me gusta probarlas. Vale, definitivamente no noto mucha diferencia. Prácticamente nada. Y teniendo en cuenta los FPS que te quita, prefiero ir sin RTX. Vamos al lago... Casey. Casey es. Una de tus corazonadas, Anderson. No, no, no. Estaba mirándola. Creo que Nightingale vino desde allí. Desde el lago. Seguramente buscando amparo donde cobijarse. Lo estaban esperando. Cuando te apetezca me gustaría escuchar tus deducciones. Sí. No parece difícil. Nightingale estaba en el bosque solo de noche. Quizá desmodo. Sus asesinos lo esperaron y lo arrastraron hasta el camping. Lo ataron a la mesa y le sacaron el corazón. Joder, vaya crack. Lo sabe... Pero los testigos, los hooker, los sorprendieron. No acabaron el trabajo. Ah. Eso no me encaja del todo. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Lo decía ese tipo bañándose en pelotas en esta época. Eso aún no lo he averiguado. Ajá. Demasiadas dudas. Muchas preguntas y pocas respuestas. No sabía que había árboles tan altos. Tan escalofríos. Tengo un amuleto que me aumenta la salud máxima. Aunque da cierto respeto. Ya está muy guapo el árbol, la verdad. Tiene mucho, mucho esto de investigación, ¿eh? Recavar. Vamos a ver primero esto. Un papel en el suelo. Un papel. Huellas. Huellas. De pies descalzos. De Nightingale. De pies descalzos. Hombre, es probable, ¿no? No tiene sentido. Se ven debajo de la roca. Es que esto no era así, ¿eh? ¿Va al palacio mental? Ahí está. El rastro. Claro. Creo que venía del lago. Pero sus huellas carecen de lógica. Demasiados desconocidos. No tiene sentido. ¿Hago preguntas incorrectas? ¿Hay algo más aquí? Ay, perdón. Quería darle escape. Una página escrita entera por una cara. No es una impresión. Escrita a máquina. A la antigua. Líneas tachadas y correcciones a boli. ¿Un manuscrito? ¿Es una historia? ¿El asesino dejó un mensaje? Es para nosotros. Es sobre nosotros. ¿Cómo? La víctima era de los suyos. El agente especial del FBI, Robert Nightingale. Luego estaba la página que hallaron. El primer peldaño hacia terribles profundidades. Estas palabras, alertas, me pareció un mensaje. Me pareció un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. Jugaba con ellos. Una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar? Aún sabiendo que les provocaría. Alguien nos ha estado observando. Como un juego macabro. Tenías razón. Me siento como pez en el agua. Nightingale estuvo aquí. Si él no dejó la página, los asesinos lo hicieron. O tampoco. La página. Las páginas de Manosito se pueden leer en el interior del lugar mental. A ver. Esto no puedo usarlo aquí, ¿no? Ah, sí. Cuando leí estas palabras, me parecieron un mensaje. Como si alguien estuviera jugando con ellas. Averiguar qué le ha ocurrido a Nightingale. Claro, pero por aquí no podemos avanzar, ¿eh? Realmente. La verdad es que si no sabes cómo continuar, no olvidas de estar en un lugar mental. Es que aquí deberíamos de poder pasar. Esto estaba abierto. Hostia, la linterna esta, tú. No sé yo. ¿Puedo hablar contigo? No, este se me lleva de vuelta. Ojo, podemos ir al perfil, la página. Vayamos una página en el bosque. La historia de estos sucesos. ¿Qué pinta Nightingale en esto? Llevo sus palabras en el pecho. Dentro. La horrible verdad. Debes registrar. Metieron algo en su cuerpo. Ah. Dentro del pecho. Debo averiguar qué es. Mmm. Ok. Hay algo escondido dentro de Nightingale. Ya he encontrado todo lo que había. La clave. Examinemos el cuerpo. Caso resuelto. Y veamos qué encontramos. Hostia, vale. Y aquí tenemos la página. Ah, mira, la podemos leer, ¿eh? La víctima era uno de los suyos. El agente especial del Rata. Había desaparecido en este mismo... Esto es lo mismo que ha leído ella, ¿no? Había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual del mismo día de su llegada. Ah, no, esto es como una... Es que está descrito lo que ha pasado realmente. Claro, es que describe lo que pasa. ¿Sabes? Es como... Esto pasaba en el 1, ¿no? Que las... Lo que te encontrabas describía lo que pasaba. Y luego estaba la página, esta página. Fue la primera página que encontraron, no la última. El primer peldaño de una escalera que se descendía hacia aterradoras profundidades. Verdades secretas que se estremecen más allá del umbral. Cuando leí estas palabras me parecieron un mensaje. Eran un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí y lo que hacían. Y ese alguien estaba jugando a un juego con ellos, dirigiéndolos. Con invitación. Mal rollo, ¿eh? Casey, creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale. Da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la morgue. Vale. Eran... Escribió esa página. Quería que pareciera una historia. La escena de un thriller. Odio todo esto. El texto decía que habría más. Me lo creo. Pero, ¿por qué? ¿Retuercen las cosas para crear su propia historia? ¿Con qué fin? ¿Crear una fantasía? ¿Proyectar sus deseos? ¿Somos personajes o el público? ¿Somos testigos de su creación? ¿O todo a la vez? La clave es el control. Decidir qué sucede y a quién. No dejes que te atrape. Demasiado tarde. Estoy enganchada. Necesito el siguiente capítulo. Y ahí decía yo que por aquí no habíamos venido. Pues sí que tienes bastante libertad por donde moverte. No había nada ahí dentro, pero vaya. Es que le iba a ir para aquí. O sea, no vamos a poder mirarlo ahora, lo que tiene dentro. Hostia, ¿en serio? Imagina la fuerza que hizo falta para abrir este cráter en la Tierra. Qué mal rollo. Las calderas no son frecuentes. Aprovecha y disfrútalas. Así que básicamente estamos sobre las fauces del averno. Eso es. ¡Eh! Habéis vuelto. Me encantaba la geología en el cole. Ayudé a Logan a construir un volcán de bicarbonato para su exposición de ciencias. ¿Trampas en el proyecto de ciencia? Eso es casi delito, Anderson. No voy a negarme a pasar un buen rato con un volcán. Me refiero a mi hija. Espero que no os atascarais en uno de esos charcos grandes. La inundación está desmadrada. Justo como dije. Cada loco con su tema. Ahora le va al cadáver al pueblo. Oficial, quiero que trasladen el cadáver a la ciudad para examinarlo como es debido y cuanto antes. Vale, pero el forense llegará en una semana pasada la fiesta del venado. Madre mía. ¿Una semana? Ah, vale. Llamó la Sheriff Breaker. Tiene a los Booker en el pueblo, en el Oh Dear Diner. Oh, y toma una llave de la entrada. Es un atajo hasta el aparcamiento. Colina arriba. Perfecto. Muchas gracias. Llave de atajo. Gracias. Llevar el coche de vuelta a Bright Falls. Vamos al coche, a Bright Falls. A hablar con los testigos, los Booker. ¿En la cafetería? Me vendría bien un café. Probemos el atajo que mencionó el oficial. Buena idea. Llave de atajo. Me aparece arriba a la derecha los objetos que permiten caro. Esto por eso me salía allí la llave del candado aquel que no tenía. ¿Y aquello qué es? ¿Ahí es por donde hemos venido? Hostia, debo decir... Asesinatos aparte. ¿Y qué bosques? El hotel es una cucada. Si nos da tiempo, debemos hacer una excursión. Anderson, no seas tan cruel. Anda. Los oficiales no son unos lumbreras. Espero que la sheriff me sea de más ayuda. Lo de los oficiales es comprensible. No creo que vean muchos casos tan bestias. Oye, Arba, es que ya que puedes bajar, ¿eh? De alguna manera. No entrar. Igual esto está aquí y no aporta nada y no puedo ni ir dentro ni nada, ¿eh? Pero curioso. Vale. Luce increíble jugarse a nivel gráfico y es una pasada. También sonido, o sea... No logro encajar las piezas. El corazón extraído. Un trípode. Huellas que van a un punto muerto. El trípode de una cámara. Para hacer pelis snuff. Pues puede ser. ¿Y para qué extraer el corazón y tirarlo por ahí? Para distraernos y que lo busquemos. Pues podría ser, ¿eh? Vale, el coche está ahí a la izquierda, ¿no? Aparcamiento, sí. Aquí tenemos una sin salida y parece que no se puede pasar. Hostia, el mapa tampoco es pausa. A ver. Va avanzando, va avanzando, va avanzando. No es pausa tampoco el mapa, ¿eh? ¿Y la pausa es pausa? La pausa sí que es pausa. Bright Falls. Perfecto. Aún le doy vueltas a la página del manuscrito. Jamás he visto a un asesino con tanto descaro. Por ahora has hecho un trabajo increíble. Con esas corazonadas tuyas, ahora vamos como tiros. No sabía si aceptar un caso tan lejos, pero este misterio es superior a mí. Pero una gente del FBI puede decidir no aceptar un caso. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Como primer contacto, creo que está guay. Ha sido un buen inicio, un buen cierre. Recordad que tenéis el segundo vídeo ya en el canal secundario por si queréis irlo a ver allí, ¿vale? Dadle, porque os lleva del tirón al segundo vídeo y podéis verlo del tirón. Vamos a ver aquí qué hay. Voy a decir que pensaba que tendría un factor más survival horror ya desde el principio, pero es bastante probable que llegue más adelante, ¿vale? Ese factor. Ahora, por lo tanto, tienes que estar introduciendo un poco a lo que es el lore del juego, qué pasa, por qué pasa, y sobre todo las mecánicas estas de investigación de la gente del FBI. De saga. Qué nombre más raro es saga, ¿no? Poco más, gente. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!